Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor, que ca, para la muñeca, por favor, esa rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción, la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación, que calor, que calor, que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor, que ca, para la muñeca, por favor. Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das abajo, mami, con muchos sacocos, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, un tamiento global, anda suelte el animal, mano arriba que reales, esto se va a hacer. Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor. Que calor, que calor, que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor. Colombia, no es Colombia Colombia ¡Venga! ¡Venga!